recién arrancó la final del concurso las estrellas bailan en hoy en el que cerca se encuentra participando resulta que durante los ensayos del concurso la actriz se fue desplomando hacia el suelo hasta desmayarse frente a los ojos de su compañero de baile jorge losa y jenny garcía quienes la ayudaron a recostarse y a recuperarse después de que se reanimará fue llevada a los servicios médicos para corroborar que no fuera algo grave ya durante el concurso cerca fue abordada por galilea montijo quien le preguntó qué le había ocurrido y si se encontraba bien de salud cerca respondió que se le había bajado la presión y afirmó que las causas de su desvanecimiento fueron la presión y el estrés por el concurso así como los recientes acontecimientos ocurridos en su vida personal respecto del concurso las parejas tendrán que demostrar sus mejores habilidades de baile coreografías y química como pareja en el escenario cada pareja demostrará por qué deben ser considerados como campeones de campeones como parte de la dinámica del concurso las estrellas demostrarán avances en sus habilidades para mejorar la que fue catalogada como su peor coreografía por su parte las calificaciones serán secretas para que no se sepa cómo se posiciona cada pareja conforme avanza la final cerca de 36 años con cruza con jorge losa de 32 años quienes tras haber recibido críticas en su desempeño buscan recuperar los buenos comentarios por parte de los jueces de los jueces de los jueces de los jueces